¡Acción Arte! Se encuentra con Urbex en Provincia de Buenos Aires. ¡Acción Arte! Teatro para fotografiar. Aquí, en un lugar maravilloso que supo tener nuestra Provincia de Buenos Aires. ¡A disfrutarlo! Muy buena familia. Miren dónde estoy. No sé si lo recuerdas de algún video. Estoy en la Colonia Gutiérrez. Y miren mi vestimenta, si lo pueden ver. Estoy acá con un grupo de gentes. Y hoy me tocó vestirme, me tocó disfrazarme. Hoy estoy vestido de medieval. Y estoy en este lugar porque vinimos a... Miren, acá tenemos también un niño medieval que va a actuar. ¿Cómo es tu nombre? Me soy Francisco. Y voy a actuar como niño medieval, con mi muñequito todo. Para hacer, bueno, lo que serían las fotos. ¡Espectacular! Genial. Y yo soy el cartógrafo, ¿no? ¿Me estabas diciendo? Sí. ¿Vos serías el caso de los planos en los mapas para ver cómo sería todo? ¡Epectacular! ¿Me quedó? ¿Me queda o no me queda? Ahí, ¿no? Sí, yo digo que te queda. Bueno, muchas gracias. Y vení, vamos para arriba. Este lugar no sabe lo que es. Vamos a explorarlo antes de que empecemos con la fotografía. Y ahora me siento en mi salsa. Miren lo que es. ¿Se puede ir por dos partes? Sí, acá hay una. ¡Guau! Sí, dale, vamos. Miren que tengo esto como bastón. ¿Sería como un muñequito? ¿Ese sería de...? Un muñequito de no sé quién. ¡Epectacular! Y acá... Miren lo que es. Es un lugar increíble. Una vista increíble. Y acá estamos con el mono decapitado. Y bueno, seguimos acá con toda esta movida medieval. Podemos ver que hay fotógrafos. Y bueno, y toda gente disfrazada de todo tipo. Miren lo que es esto. Es una locura. Y bueno, y acá está toda la gente disfrazada. Acá tenemos el jorobado. ¿Cómo andas, jorobado? ¿Todo bien? Jorobado. ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? Por ahora. ¿Cómo te llamás, amigo? Pedro. Pedro. ¿Siempre haces esto de disfrazarte así o...? En la segunda vez, creo. En la segunda vez. Bueno, la mía es la primera, así que... Sí, alto disfrazada, ¿eh? Parece el Loki de... Viene ahí, viene ahí. Bueno. Y podemos ver que está espectacular. Hay diferentes escenas. Yo soy el cartógrafo. Así que bueno, ahí podemos ver fotografías. Hola, chica. Hola. ¿Vos también es la segunda o primera vez que venís? ¿Primera? ¿La primera vez? Ah, yo también. Estamos todos disfrazados por primera vez. Y por segunda. Así que nada, miren. Y todavía es lo que tengo que entrevistar a Ricardo. No vine solo. Vine acá con mi amigo León. Que también vino disfrazado, miren. Es mi asistente. Aparte, pa' nivel. Pero miren lo que es la vestimenta. Ah, ya quedó. Pará que no se lo vea. Y bueno, estoy acá con mi amigo. Sí, gracias. No traje vestimenta, nada. Vine a filmar y a sacar fotos. Pará que quiero que los llamancitos me vean con cosas. Los llamancitos. ¿Dónde están esos llamancitos? Ahí estoy. León, ¿dónde están esos llamancitos? Mirá, qué hermoso. Mirá, mirá, mirá. Y bueno, también estoy acá con un amigo. Que también me encontraron en la costa. Violeta y Maxi. Que también tienen su canal. De exploración urbana. La mirada urbex. La mirada urbex. Mirá, mirá. Se fue expandiendo el urbex por todos lados. La verdad que sí. Muy bueno. En este lugar que es. Mágico. Espectacular. Es mágico. Ya lo hemos recorrido alguna vez. Este lugar está espectacular. Miren, ahí está. Sí. El actor principal. Ricardo. Es el rey. Lindo. Mirá el cachengue que se armó acá. Y yo tendría que estar actuando ahí. Pero bueno, me vine a grabar una tomita. Guau. Es que no tenés la cámara. Guau. No. 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 y bueno estoy así lukeado porque estoy acá con el maestro que se presente ricardo castro que está haciendo la verdad es un arte lo que estás haciendo el evento que estamos presentando el día de hoy se llama medio evo la ciudad de la torre el banquete y luego la fiesta de los locos el medio evo el delirio de esa época de arte misterio pandemia y locura contame ricardo que se te pasó por la cabeza por emprender esta esta locura me dedico a eso yo soy creador de personajes creador de todos los vestuarios que llevo a todos los lugares distintos personajes según la locación y aquí compartiendo con signo y entrenamiento fotográfico y convocando siempre a fotógrafos a hacer sus entrenamientos a hacer sus prácticas de fotografía y esto es teatro para fotografiar y cómo te podemos buscar en las redes en instagram ricardo castro modelo y si no me van a encontrar seguramente si los tienen a urbex me van a encontrar como amigo de urbex otra pregunta que te quería preguntar porque estuviste en la estancia la chica una estancia que hoy no existe más hiciste una foto de gaucho y cómo fue esa experiencia fue maravilloso porque en la estancia la chica aproximadamente siete años continuos estuve yendo pero llevando personajes llevaba siempre caballeros de época porque esa casona daba ese estilo en esa época trabajaba junto a hugo lorenzo otro fotógrafo muy reconocido y ahí fue que conocí la estancia de la chica en una oportunidad voy y me entero que está en ser la chica iba a ser demolida un espacio maravilloso un espacio de arquitectura muy interesante que lamentablemente la provincia de buenos aires perdió perdió porque por intereses económicos porque realmente esos campos se arrendaban cambiaron de arrendador y el arrendador dijo no quiero la casona porque ocupa espacio de siembra y así fue como se demolió conocí a la dueña a la dueña le envié muchísimas fotografías que en ese lugar me habían sacado con distinto tipo de vestuarios colores y demás y quedó maravillada le encantó y me dijo de haberte conocido antes te hubiera regalado de esa casa lo que querías y penosamente no pude tener nada de esa casa de recuerdo pero me llevé un pedacito de ladrillo de esa época yo me acuerdo de las puertas de esa con la fecha que decía la estancia la chica la estancia la chica tenía objetos maravillosos tanto en herrería como mampostería y madera era maravillosa la disposición de la casa era absolutamente extraordinaria le entraba el sol de la mañana le entraba el sol del atardecer todas las habitaciones tenían unas ventanas extraordinarias los ambientes eran enormes tenía un baño hasta con cambiador de aquella época del 1800 y tenía por supuesto mangrullos porque en esa época estaban los malones entonces había que defenderse de los malones estancia la chica al día de hoy ya no existe estancia la chica queda en el recuerdo emocional de los argentinos que tuvimos la posibilidad de conocerlos así que argentinos no hagamos vandalismo en las casas abandonadas argentinos cuidemos de nuestra historia cuidemos de nuestro patrimonio somos responsables de cada centímetro de nuestra tierra muchísimas gracias a ricardo gracias a vos la verdad que todo el trabajo que yo también vengo haciendo es a favor de la historia a favor del patrimonio de nuestros edificios que no que quedan pocos antiguos y bueno y estamos acá con un actor que la verdad que está haciendo cosas increíbles en estos lugares y recreando de historia y la verdad que me pone muy contento de estar con vos y disfrutar de este momento bueno mil gracias y a recorrer todo lo posible bueno ricardito un abrazo está bien pequeño vamos venga para acá vamos arriba arriba wow bocas abiertas mucha alegría estamos todos en pelo seguimos los planos no 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 vamos pero ahí está esa chacarera vamos al rico de la cosita este es el momento de los dentos bueno bueno como fumeta un tal león que se recopó mirá 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 pero yo no quería venir ahí lo tenés mirá jajaja 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 todos los vestuarios los los hago yo con lo que encuentro con lo que veo con lo que me aparece me regalan y encuentro ferias americanas y demás o sea todo tiene un motivo de inspiración para determinado tipo de personajes bueno hoy estamos disfrazados medieval pero que otros tipos de disfraces tenés también no o sea de épocas tengo medio evo renacimiento barroco romanticismo o sea todo estilo bienvenido tengo mendigos mendigos de diferentes colores y tengo vikingos bárbaros gitanos yo creo que si alguna vez haces me gustaría ir a uno que sea de apocalipsis algo que tenga que ver con eso si la parte apocalíptico también tengo trajes este de 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 la época caótica dependiendo también las locaciones no o sea cada personaje tiene que ver con la locación o sea dependiendo en qué lugar se hace la convocatoria va al personaje acorde al espacio este así que bueno el apocalíptico lo lleve hace poco a este apecuen a la ciudad de pecuen que es un espacio increíble para hacer eso pero después bueno en la arboleda lleve un ser místico un ser que se mimetizaba con esa arboleda blanca llena de sal y un personaje totalmente blanco donde donde también tenía maquillaje absolutamente blanco este este después para el cementerio lleve un alma en pena así que nada se compone según el espacio el espacio inspira claro espectacular sí sí yo vi lo de pecuén ese que está pareció un tipo de sal parecía espectacular sí me encantó vamos a poner un par de fotitos no espectacular toda la movida carmas porque hoy alrededor de 30 personas fuimos no somos 15 actores y cada uno con un personaje diferente y hicimos el primer set que era la ciudad en la torre ahora tenemos el banquete y después tenemos la fiesta de los locos ahí es donde va a ser delirio total así que yo estoy con los planos estoy acá con las cosas así que bueno ahora vamos al banquete y ahora vamos a almorzar y después venimos al banquete sí y bueno ya estoy acá con mi ropa de época yo creo que nos vamos a ir despidiendo este vídeo pero miren el cachín que que hay está terrible con esta edificación de fondo allá de aquel lado está la gruta y bueno y estamos acá como jorge fotógrafo y un león viajero que ya lo conocen ustedes que te viniste con toda la facha hoy yo bailé todo yo le dije que sube nazaret de una bien ahí gracias por acompañarme un éxito gracias jorge capturate cosas buenas me llevo un montón de material espectacular pero bueno miren lo que es vamos a ir despidiendo vamos a ver la última foto final que están haciendo ahí podemos ver que están todos los fotógrafos se armó de verdad y miren esto está re machucada del pueblo no sé quién lo mastico che no me lo devuelvan todos los copines si van a tirar la boca vamos grite y bueno y así me voy a ir despidiendo este de este lugar de este vídeo la verdad que fue espectacular una experiencia única una experiencia nueva la primera vez que me disfrazo y actúo en un lugar así como este así que estoy recontento que bueno hasta la próxima este es un vídeo nuevo que se los dejo saco esto me gusta así que bueno hasta la próxima chau chau y